¡Hola gente! ¡Bienvenidos a Acuasports! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias novedades para comentar y analizar, arranquemos directamente con Francisco Egas, quien dio una entrevista y nuevamente fue consultado del por qué no convocaron ni a Gonzalo Plata ni a Robert Arboleda. Esto fue lo que dijo el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Kendry, sí, los otros dos del problema disciplinario de la última convocatoria. ¿No que se habló con Félix Sánchez para finalmente llegar a esta decisión? No, estas son cuestiones primeramente del cuerpo técnico. Yo creo que hay una cosa clara y es que dentro de lo que sucedió no se infringió ningún reglamento y por ende no correspondía que la Federación como tal aplique sanciones, porque las sanciones son a comportamientos estipulados en reglamentos y violaciones del reglamento. Pero al mismo tiempo, como yo siempre dije cuando se tocó este tema, nosotros tenemos un perfil de lo que queremos de un seleccionado, de lo que creemos que un seleccionado es, no solo dentro de la cancha, sino un seleccionado es un ejemplo. Ellos llevan el sueño de muchos niños a cuestas, muchos niños jóvenes los ven a ellos como ejemplo, y entonces creo que eso también, cuando yo le hablaba hace un momento, de que no todas las consideraciones son futbolísticas, creo que esto es parte de él, creo que el perfil 360 global que tiene que tener un seleccionado es muy importante al momento de convocar. Bueno, él dice que esta es una decisión técnica, pero que sin embargo, no todas las decisiones son netamente futbolísticas, sino también se consideran el perfil, su comportamiento, entonces, no sé, deja ahí una indirecta, media directa, medio raro lo que dice Francisco Egas. Al final sigue explicando el porqué de la no convocatoria a Gonzalo Plata y a Robert Arboleda. Kevin Rodríguez hace trabajos diferenciados, la selección ecuatoriana de fútbol está ultimando detalles para su primer amistoso previo a la Copa América, que será ante el vigente campeón del torneo y campeón del mundo Argentina. Y desde Estados Unidos ya empiezan a llegar novedades, varios periodistas que están haciendo la cobertura de la selección informaron que Kevin Rodríguez está realizando trabajos diferenciados. Recordar que la convocatoria del atacante tricolor fue una polémica, debido a que viene de una recuperación y jugó pocos minutos con su equipo, el Unión Sanguiloa, al finalizar la temporada. Realmente incluso están forzando un poco su recuperación, está esperando que llegue a la Copa América, pero actualmente no está todavía al 100%, es por eso que está haciendo trabajos diferenciados. Y ojalá, ojalá que lo alcancen a recuperar para la Copa América y que podamos tener la mejor versión de Kevin Rodríguez. Sin embargo, viene sin ritmo, recién recuperado de una lesión y no en su totalidad, porque como ya mencioné, no entrena a la par de sus compañeros. Le deseamos todos los éxitos a la Rola Rodríguez y cuando tengamos más novedades, les estaremos contando acá. EcoSports, suscríbete y activa la campanita. El día de hoy dio una entrevista a Leo Messi y mencionó a la selección ecuatoriana de fútbol. Estas fueron las declaraciones del 10 argentino. Siempre Argentina es favorita, más allá de que venimos de ganar todo eso. Anteriormente, cuando no se daba que podíamos conseguir los objetivos, también siempre Argentina es favorita. Cuando arranca un campeonato, sea mundial, Copa América o lo que sea, Argentina es candidata, igual que Brasil. Brasil y mana esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia, Ecuador. Después se hace muy difícil jugar todos los partidos, pero creo que va a ser una Copa América muy igualada. Bueno, él menciona que selecciones como Uruguay, Colombia y Ecuador vienen en un gran momento y que la Copa América va a ser muy competitiva. Va a tener grandes niveles y que a pesar de que Argentina es favorita, también hay que ponerle ojo a las distintas selecciones entre las que nombra la selección ecuatoriana de fútbol. Así que dentro de una u otra forma, Leo Messi elogia el trabajo de nuestra selección. Tenemos material, tenemos jugadores. Si bien es cierto, el entrenador sale con sus cosas de vez en cuando, pero ojalá que todo se alinee de gran forma y con gran fútbol podamos hacer una gran Copa América, que es lo que todos queremos, lo que todo el Ecuador anhela. Así que éxitos para nuestra selección. Interesantes las declaraciones de Leo Messi. Para terminar este video, Barcelona no jugará la Copa Ecuador. Y es que varios periodistas que hacen cobertura al equipo amarillo han informado que Barcelona ha tomado la decisión de no participar en esta edición de la Copa Ecuador 2024 porque consideran que es un torneo improvisado, mal organizado, que trastoca toda la planificación anual y porque aparte la FEV quiere quedarse con la taquilla de los partidos y con la publicidad de los estadios. Después de todo esto, Barcelona ha decidido no participar en la Copa Ecuador 2024. Una decisión radical, fuerte y veamos qué consecuencias trae. ¿Qué opinas de todo esto? Esta Copa Ecuador es un dolor de cabeza. Si bien es cierto, todos queríamos tener el regreso de la Copa Ecuador, pero bien organizada, no como la están haciendo. Ya falta poco y todavía no se sabía ni qué mismo iba a pasar. Ahora Barcelona decide no participar. La FEV está ahí haciendo cosas raras. Bueno, veamos qué es lo que termina sucediendo con la Copa Ecuador y ojalá que no termine manchada. Esperando que te haya gustado el video de hoy, les deseo un gran fin de semana. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!